¿Sabías que si sos usuario de Mercado Pago podés pedir tu tarjeta de plástico en formato físico y llevarla donde vos quieras? Yo me enteré hace muy poco, pero en este video te voy a contar cómo podés hacer para tramitarla. Soy Facundo Moros y en este video te voy a contar cómo poder hacer tu tarjeta física de Mercado Pago. Esto te va a servir para un montón de cosas. No solamente te explico cómo ganar dinero utilizando los rendimientos de este tipo de tarjetas prepagas, como ya te mostré en Wallah y en el video. De Lemon Cash. Si querés saber más acerca de estas aplicaciones en el buscador de YouTube, ponés Facundo Moros, Lemon Cash. Y te vas a encontrar todo esto, desde cómo hacerla hasta cómo sacarla a rendimiento. Si querés aprender algo más acerca de Mercado Pago, ponés Facundo Moros, Mercado Pago. También te vas a poder encontrar información de Wallah, que te recomiendo ver. Es otra opción que te brinda la posibilidad de ganar dinero. Pero nunca te olvides de tener en cuenta esta advertencia. Este video no está siendo patrocinado por Mercado Pago. Se habla de dinero real y cada uno es responsable y adulto para saber lo que hace con él. Sí, te los dejo por acá por si querés ir a verlos. Mercado Pago tiene un montón de opciones. Desde poder comprar cosas diariamente a poder tener tu ahorro ahí o incluso poder utilizarla afuera. Los beneficios son un montón. Pero si vos no sabías que había un formato físico de esta tarjeta, como me pasó a mí, bueno, tal vez te conviene ver este video. Vamos a pasar por unas recomendaciones rápidas. Este video obviamente no está siendo patrocinado por Mercado Pago. Me encantaría que así sea, pero no. Es una recomendación mía. Así que si te gustan este tipo de videos, déjame un like, un comentario diciéndome si es que ya la tenés o si es que la usás, si es que te sirve o no te sirve. Quiero respuestas honestas. Vamos a pasar a la página y vamos a ver algunos de los beneficios que tiene poder llegar a tener o ser usuario de Mercado Pago. Cuando entran a la página, que les voy a dejar un link abajo en la descripción, nos cuenta más o menos qué es lo que se puede hacer. Generar un rendimiento con Mercado Fondo, que es cuando ustedes ponen el dinero y ese mismo dinero les genera un interés positivo. O sea, que el dinero que vos pones crece con un porcentaje anual, diario, mensual o semanal. Pueden pagar con código QR, pueden pagar servicios y hacer recargas. O sea, pueden pagarse el internet o hacer recargas de celulares, etcétera, etcétera. Hacer transferencias de una cuenta a otra. Tener la tarjeta de Mercado Pago. Tener una línea de crédito. O poder contratar seguros y garantías. Son un montón de opciones que están bastante buenas. En este video te voy a mostrar cómo podés hacerlo para desde tu celular pedir la tarjeta para que te la envíen a tu casa. De esto ya hice un montón de contenido. Así que si me van a preguntar cómo ganar dinero poniendo la plata en Mercado Pago. Ya les dije, les dejo una lista de reproducción con ese contenido y con mucho más. Para que ustedes puedan hacer rendir el dinero que tengan ahorrado y les genere mucha más plata. Ahora les voy a pasar a comentar paso por paso cómo hacer para obtener en físico la tarjeta de Mercado Pago. El primero de estos pasos va a ser que en tu teléfono ya tengas descargada la app de Mercado Pago. Está disponible en Android y en iOS. O sea, para gente que tiene iPhone. Vamos a entrar en la aplicación y una vez que entramos en la aplicación a ustedes les va a aparecer algo así. Ahora no tengo dinero acá porque lo pasé a otra cuenta para comprar criptomonedas. ¿Vieron lo que está pasando con el Bitcoin? Es un poco complicado pero deberían tal vez tomarlo como una inversión. Lo que vamos a hacer es ir a esta parte que dice más. Al menos en iPhone en este lateral dice más. Y ahí van a poder ver esta opción. Tarjeta de Mercado Pago. Y es ahí donde vamos a darle al botón Quiero la tarjeta gratis. Yo ya tengo otras dos tarjetas puestas ahí. Que es la de Lemon que también se las recomendé. Y les hice un video. Y en la parte superior tenemos esa opción que nos dice Quiero la tarjeta gratis. Si damos clic nos va a salir automáticamente esta pantalla. Lo voy a hacer con ustedes porque yo no lo hice. Una tarjeta para conectar con lo que te gusta. Compra en tus locales favoritos de todo el mundo. Suscríbete a servicios online y extrae efectivo. Los servicios online supongo que serán Twitch. Puede llegar a ser Netflix, HBO o alguna de estas plataformas. La segunda es ingresa dinero para usarla. Hacelo con la tarjeta de débito en efectivo por transferencia bancaria o por Redlink. Esta es la segunda pantalla que nos sale cuando intentamos hacer nuestra tarjeta. Es gratis para siempre. No tiene costes de emisión, mantenimiento ni renovación. Esto es lo que dice literal. Entonces vamos a darle a Quiero mi tarjeta. Por supuesto que sí. Estás a un paso de tener tu tarjeta. Entonces después nos figuran nuestros datos. Vamos a darle OK. Vamos a continuar. Y lo siguiente es elegí dónde querés recibir tu tarjeta. Como yo soy usuario de Mercado Libre y Mercado Pago, tengo mis datos puestos. Así que la siguiente pantalla me sale mi dirección con absolutamente todos los datos. Y lo que vamos a hacer es darle a Aceptar los términos. Una vez que le damos a Aceptar los términos, listo. Ahí está. Este es el siguiente paso. Así de fácil es que nosotros vamos a poder mandar a hacer nuestra tarjeta física de Mercado Pago para poder utilizarla en locales. La ventaja es que si vos, por ejemplo, usas Mercado Pago y estás acostumbrado a utilizar con el código QR, bueno, ahora vas a poder utilizar la tarjeta directamente como si fuese una tarjeta de un banco. Ese beneficio te va a servir para tener tu dinero en esa tarjeta. Y no tengas que llevar el teléfono o tener internet para usar el pago del código QR. Para mí es una ventaja que desconocía que tenía Mercado Pago. Así que la voy a empezar a aprovechar. Si este video te gustó, déjame un like, un comentario diciéndome si hay alguna tarjeta que me quieras recomendar. Y si ya la tenías y le das uso y le encontrás una buena utilidad. Nos vemos en un próximo video. Ojalá hayan disfrutado este contenido. Bye.